Quiero agradecerles, se hayan unido a nosotros para esta reunión importante e histórica según la fórmula ARRIA. Vamos a hablar hoy de las maneras de integrar mejor en la labor del Consejo de Seguridad preocupaciones relativas a las personas lesbianas, gay, transgénero e intersexo. Son personas con perspectivas, retos y vulnerabilidades especiales en situaciones de conflicto armado y situaciones post-conflicto. La reunión de hoy se concentrará en de qué manera puede el Consejo comprender mejor y tomar medidas respecto de estas cuestiones. Para mí un honor tener conmigo a ponentes tan distinguidos y gracias a los copatrocinadores que están todos enumerados en la nota de concepto. Siendo esto así, introduciré al experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género. Víctor Madrigal es la primera vez que el experto independiente o puesto establecido en 2016 por el Consejo de Derechos Humanos ha dirigido la palabra a los miembros del Consejo de Seguridad. Víctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Señora Presidenta, excelencias, delegados, distinguidos asistentes, cada día innumerables personas son sometidas a discriminación y formas odiosas de violencia, incluidos crímenes internacionales debido a la orientación sexual y la identidad de género. Y son lugares inevitables que piden un análisis adecuado de la violencia y la discriminación en todos los contextos en los que existe la vida humana, incluido el conflicto armado, la creación de la paz y la consolidación de la paz. Pero no hay referencia clara a ellos en los marcos mundiales de paz y seguridad, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad como resultado. Datos cruciales de información, etcétera. No los tenemos. Un punto muerto proverbial en los esfuerzos preventivos de corrección de la comunidad internacional. Es un análisis más amplio de la correlación entre la orientación sexual, la identidad de género y los conflictos. Por este motivo, mi mandato busca una línea de investigación continua para diferenciar el impacto desproporcionado del conflicto armado en las personas lesbianas, gays, transexo y otras personas. Y esto sugiere que hay perjuicios transfóbicos, homosexuales, etcétera, y se utilizan con violencia contra las personas de estos grupos. Y se utiliza tanto en los conflictos internacionales armados como los no internacionales para hacer daño a esas comunidades y poblaciones. Estas oportunidades se deben a un estigma muy arraigado. Se agradecería leyera más despacio el distinguido señor Madrigal. Y depende mucho de la situación social en el lugar donde ocurre el conflicto. Por lo tanto, la violencia debido a orientación sexual e identidad de género se debe a opiniones exclusionarias y que consideran esas cuestiones como patológicas. Las correlaciones que resultan dan imágenes que me quedarán, nunca se me borrarán de la mente. Hombres a los que tiran desde edificios con las manos atadas a su espalda, latigazos hasta la muerte, inmolados, descabezados, y a través de altoparlantes acusarlos de homosexualidad. Los testimonios de los hombres detenidos obligados a desempeñar, a realizar sexo el uno con el otro o fotos de prisioneros obligados a posiciones de implicaciones homosexuales para humillarlos profundamente. Y se habla de violaciones a las que se dice que son correctivas, ataques contra las lesbianas, listas escritas de miembros LGBT compilados. Ustedes han visto estas imágenes y me imagino que persisten también en las mentes de ustedes. La forma en que se lleva a cabo este tipo de violencia revela la perversidad con que el estigma se incorpora a las estrategias de guerra. El uso estratégico se refiere a formas extremas de politización de las personas LGBT con narrativas que llaman a esa lucha por los derechos humanos como agendas, ideologías o propaganda y explorando estas narrativas en la realización de las hostilidades. Hay un amplio reconocimiento de que hay opiniones que subordinan las mujeres a los hombres que dan más valor a las características masculinas que a las femeninas. Hay preconcepciones que violan las normas actuales y los marcos de política sobre la prevención de conflictos, la protección, la participación, la recuperación, la paz sostenible que prohíben los crímenes internacionales por razón de género. Pueden ser la base de acusaciones y sentencias de crímenes internacionales, entre otros crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, persecución por razón de género, violencia sexual, desapariciones forzadas, matanzas y otros actos inhumanos con referencia al riesgo que conllevan los planes y políticas para llevar a cabo ataques sistemáticos con las personas de esos grupos. Mis recomendaciones de que el Consejo de Seguridad responda a las llamadas del Consejo de Seguridad del Mundo Académico y la Sociedad Civil para una Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y que incluyan referencias específicas a vigilancia en estos sentidos en todos los actos en los que lleva a cabo su labor de vigilancia así como su trabajo de mandatos específicos a países que a los estados se les insta a incorporar ese enfoque en las políticas nacionales y planes de acción y contribuciones en el plano nacional a la paz y la seguridad sea prevención de conflictos de atrocidades, incluidos los planes de acción nacionales que se utilizan como referencia para informar a la arquitectura de la ONU en materia de paz y seguridad, que las operaciones de paz de la ONU adopten medidas conducentes a reconocer la diversidad sexual y de género, que esto ayuda a una paz inclusiva y sostenible y que se reconozca explícitamente que una participación efectiva en las comunidades y organizaciones en medidas de paz deben llevar a cabo una transformación de los perjuicios contra personas LGBT. Señora Presidente, mi mandato se basa en un solo hecho la diversidad en la orientación sexual e identidad de género es una visión de la humanidad universal durante demasiado tiempo no aparecen las contribuciones nacionales a la paz y a la seguridad incluidas políticas y programas y en la acción política y programática de las Naciones Unidas no solo es inaceptable sino que el daño, los conflictos por orientación sexual e identidad de género va contra personas que están bajo la jurisdicción de Estados miembros la sociedad civil y el mundo académico está ahora entre ustedes y en vista de ello la falta de acción es inexcusable entonces les doy las gracias por haber convocado esta reunión que espero han de gran parte del camino para crear una conciencia sobre la necesidad de acabar con esas violaciones y sus antecedentes como algo indivisible espero que las Naciones Unidas lleven a una paz inclusiva y sostenible gracias muchas gracias Víctor valoro mucho la labor que ha hecho durante los últimos años y quedo a la espera de seguir trabajando con usted concedor a la palabra al señor Artemis Agbadi muchas gracias señora presidenta estimados embajadores excelencias y colegas buenas tardes para mí es un honor estar aquí y hablar en nombre de las personas LBTQ de Afganistán de acuerdo con los artículos 1 y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos y todo el mundo tiene derecho a la vida la libertad y la seguridad de la persona pero desafortunadamente en Afganistán y países vecinos las personas LGBT no tienen ni libertad ni seguridad mis padres huyeron de Afganistán en 1996 y se refugiaron en Irán por ser azara y en Afganistán tenía lugar un genocidio contra el pueblo azara por parte de los talibán crecí en talibán como refugiado a lo largo del tiempo me di cuenta de que yo era gay fui humillado golpeado torturado y perdí todo en mi vida simplemente por ser gay perdí a mi familia perdí a mis amigos y perdí todas mis oportunidades y todas mis oportunidades y sueños se destruyeron solo por ser gay casi me mataron pero logré escapar huí a pie a Turquía con la ayuda de un y caminé durante dos semanas para ir a Turquía y salvar mi vida y encontrar seguridad pero fue perseguido y golpeado nuevamente en Turquía por mi activismo afortunadamente la República Checa me dio una visa y me salvó soy superviviente de violencia física discriminación tortura y humillación soy sobreviviente no por ser valiente soy sobreviviente porque tuve suerte tuve la suerte de que mi familia no me matara ni mis amigos ni la sociedad tuve la suerte de que no me mataran después de los ataques físicos contra mí en Turquía ahora con la llegada de los talibán la situación se ha hecho más difícil y más peligrosa para las personas LBTQ Plus una persona con la que estaba en contacto es Zahar una lesbiana de 21 años de una pequeña aldea en Afganistán cuando fue una niña la familia la obligó a casarse con un hombre mayor que ella su marido muchas veces la golpeó y la violó quedó embarazada y dio a luz en Afganistán después de la llegada de los talibán la vida fue tan dura para ella que se la privó de sus derechos básicos se escapó de Afganistán para encontrar dignidad y seguridad en Turquía caminó a Turquía para pedir asilo me dijo por teléfono que los traficantes de seres humanos la habían violado muchas veces durante ese viaje delante de su niño o niña cuando llegó a Turquía dormía en los parques con su hijo o hija porque no sabía a dónde ir ni qué hacer intentó muchas veces pedir asilo en Turquía y registrarse como persona que buscaba asilo pero se lo denegaron no tuvo un permiso válido de residencia y si la policía la detenía la deportaría en Afganistán a principios del año 22 me dijo que quería irse a Grecia con su hijo quería llegar a una de las islas griegas con la ayuda de algunas pocas personas y un pequeño bote porque no quería que la detuvieran y la deportaran a Afganistán le advertí que no lo hiciera que era peligroso irse a Grecia pero dijo he estado en peligro toda mi vida lo que quiero de esta vida es libertad y no queda más nada después de esa llamada no tuve noticias ni de Zahar ni de su hijo y con ayuda de mis colegas buscamos y no la encontramos parece que los talibanes cada vez más aumentan la persecución contra las personas LGBT y varios ha habido latigazos públicos por órdenes de los tribunales incluidas personas acusadas de homosexualidad y se esfuerzan por identificar y detener a las personas LGBT las organizaciones de derechos la organización ahora internacional ha documentado esto hemos recibido más de 835 solicitudes de ayuda de personas LGBT en Pakistán el 62% nos dicen que se había abusado de ellos 67 personas fueron asaltadas sexualmente por los soldados talibanes la mayoría de ellos personas lesbianas y transgénero 85% dijeron que las asaltaban su familia y los amigos la organización Aloe Ahorra Internacional y Human Rights documentaron el caso de Ramiz un hombre gay de 20 años detenido durante 8 horas por 4 soldados talibanes que lo latigaron y lo violaron Madina mujer intersexo de 25 años llegó a un matrimonio organizado por su mamá que esperaba mantenerla segura cuando el marido se enteró de que era intersexo comenzó a golpearla la privó de alimentos y la obligó a dormir en el establo de acuerdo con la resolución 1325 del Consejo de Seguridad y la agenda de mujeres paz y seguridad que salió de esa resolución los gobiernos tienen la obligación de tomar medidas para asegurarse de que las mujeres y las niñas se beneficien de la prevención de conflictos la protección y la participación en los esfuerzos de consolidación de la paz ello incluye a mujeres lesbianas bisexuales y transexuales y a las niñas debido a que las personas LVTIC en Afganistán sufren violencia debido a las mismas causas que las mujeres sobre así que esto hay que tratarlo de manera global ahora mismo los afganos LGBT tienen miedo intentan escapar para salvar su vida pero ¿dónde pueden refugiarse? Pakistán Irán en Irán el castigo para las relaciones del mismo sexo es la pena de muerte hace dos años Ailesa Faseli Mafravet fue decapitado en Irán por los miembros de su familia por ser gay a mí no me sorprende que siempre me contactan afganos LGBT que no tienen a dónde ir solo pueden ir a Irán en donde se arriesgan debido a la constante violencia de los talibanes en su país todos los caminos seguros fueron bloqueados por los países occidentales no dan visa a los afganos sobre ellos y las personas LGBTQ tienen que buscar caminos peligrosos para escapar de Afganistán hace pocas semanas por lo menos 64 personas que buscaban refugio murieron en el mar mediterráneo debido a la política de la Unión Europea todo el mundo está observando que los derechos humanos de las personas LGBT son violadas sistemáticamente en Afganistán y sin embargo guarda silencio la comunidad internacional en contraste con su respuesta a las violaciones que impactan a las mujeres y a las minorías étnicas cualesquiera país que mantenga un diálogo de derechos humanos con los talibanes debe hablar de las violaciones contra las personas LGBT etcétera la semana pasada el Consejo de Seguridad prorrogó la misión de UNAMA pero señores que ha hecho UNAMA para las personas LGBTI la respuesta es que no han hecho nada para esas personas son personas sobre el terreno en Afganistán que merecen protección y el mandato de UNAMA requiere que proteja a todos los afganos UNAMA debe construir una relación de confianza con las personas LGBT para que pueda y debe documentar violaciones ofrecer protección y garantizar acceso a la ayuda humanitaria en segundo lugar quiero decirles que el Consejo de Seguridad debe conectarse directamente con las organizaciones que trabajan para la comunidad LGBT en Afganistán y empoderar a organizaciones como la nuestra ALO y nuestros socios como Outright International con apoyo financiero para que podamos documentar los crímenes de los talibanes contra las personas LGBT y proteger a todas las personas en riesgo en tercer lugar dar a la Corte Penal Internacional un mandato especial para investigar la violencia por razón de género en Afganistán y utilizar otras formas de que los talibanes rindan cuentas por esos crímenes en cuarto lugar crear caminos seguros y legales para que las personas LGBTI puedan salir de zonas de conflicto como Afganistán Irak y Ucrania los miembros del Consejo de Seguridad tienen tanto poder para lograr la seguridad de los afganos LGBTI espero que ustedes me escuchen les pido les pido que tomen medidas concretas para apoyar a los afganos LGBT contamos con ustedes no olviden que nadie nadie en este mundo debe afrontar violencia discriminación tortura humillación violencia y pena de muerte debido a quienes son y a quienes aman muchas gracias 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 gracias